Hola amigos como estan espero que bien, bueno en este video les traigo un programa bien especial para las personas que usan doble sistema operativo así como por ejemplo windows y linux, el programa en cuestión se llama x2fsd que es un programa que sirve para ver todos los archivos y particiones de linux en windows ya que naturalmente windows nos da soporte a las particiones de linux que son las particiones en formato x, x2, x3 y x4 bueno con este programa ustedes van a poder ver esas particiones copiar en ellas archivos leer y también traspasar archivos de windows a linux y linux a windows con ese programa y bueno el programa se lo descargan el programa se los voy a dejar en la descripción del video aquí yo lo tengo descargado y simplemente lo instalan como cualquier programa normal, la siguiente, next, 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 aquí desmarcan la primera casilla ya que no quieren, creo que ustedes no quieren que el programa se inicie automáticamente entonces mejor lo desmarcan, aquí esta opción la activan para poder escribir en las particiones linux, este también para escribir, o sea traspasar datos a su partición linux, siguiente y espera que se instalen, una vez que se instala le dan a finalizar y como ven están sus particiones windows que son las ntfc y las particiones linux son la x4 y swap, en este caso yo quiero activar, creo que windows pueda leer mi partición linux es 4, así que lo que hago es la selecciono, segundo clic y me voy a X2 management, administración de X2, sería en español, pulso hago clic y de todas estas opciones selecciono la que dice montar automáticamente, vía X2, selecciono esa y elijo una letra cualquiera, lo que ustedes quieran, en este caso voy a elegir la letra g, le dan a aplicar, apply y listo, ahora como pueden ver nos vamos a mi pc, y tengo mi partición linux activada, ahora buscaré mi carpeta home, que es donde guardo mis datos en linux, y como ven tengo todos mis archivos de linux disponibles acá en windows, por ejemplo como pueden ver puedo trasladar un archivo de linux a windows y de windows a linux, por ejemplo acabo de traspasar un archivo que descargue en linux y ahora este que está en windows lo voy a traspasar un archivo, como ven se traspasó, y así ustedes pueden también editar archivo lo que sea, es bien útil para no estar reiniciando el computador y estar pasando sus archivos en pendrive o si tienen poco disco duro porque si tienen poco disco duro generalmente las personas utilizan otra partición, por ejemplo acá y en mi caso tengo todo disco duro, y aquí yo puedo compartir todos mis datos entre linux y windows, pero también a veces para no guardar tanto tiempo, hacer todo más rápido, este programa funciona de maravilla ya que te monta la partición linux y también te monta la partición home, que es donde se guarda los archivos de linux, y uno puede traspasar esos archivos a windows y viceversa, ya que también como para los mal entendidos los que saben linux monta automáticamente las particiones de windows y esas son las particiones FAT32 y NTFS, pero lamentablemente este windows nos monta la partición de windows que son xcuadrms, y blando en este programa si van a poder, con el famosito programa XTOS y bueno, ah y si ya no quieren más su partición linux, o sea quieren desactivarla, simplemente abrimos el programa, seleccionamos la partición, segundo clic, F2 management y desactivamos el ticket, como ven, le vamos a aplicar y cerramos y ya esta, no aparece más la partición linux, bueno sería eso, espero que les sirva para las personas sobretodo que tienen dual bot, que tienen dos sistemas operativos a la vez y que usen linux y linux.windows que les sirva y cualquier cosa comenten, suscríbanse si no lo han hecho y nada voy a estar aquí para ayudarles, que tengan un buen día y salud y suerte, adiós Gracias 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 Gracias